Estamos con Jorge Luis Feijó, presidente de la Federación Deportiva Provincial de Loja, para que nos comente un evento importante que se va a desarrollar ese fin de semana acá en nuestra localidad. Campeonato Nacional de Marcha. Cuéntanos un poquito de detalles de cómo está la organización y sobre todo la expectativa con la participación de destacados marchistas de todo el país que estarán presentes en nuestra provincia. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la entrevista. Estamos muy contentos, después de 15 años, de traer el Campeonato Nacional de Marcha Atlética, Campeonato Nacional, denominado Luis Chocho San Martín, pues en honor a un exentrenador de marcha. Estamos con muchas expectativas, con mucho trabajo en cuanto a la organización, a la preparación logística, técnica, en coordinación con la Federación Ecuatoriana de Atletismo. Así que muy gustosos de recibir a deportistas, visitantes, como yo les decía en la presentación del evento de premiación, no solo es deporte, es turismo, es cultura, es dar a conocer nuestra ciudad, pues sí, es el granito de arena que nosotros como dirigentes aportamos a la sociedad lojana. Muy bien. Para que entiendan un poco también los lojanos, presidente, ¿por qué es tan importante este evento? Sobre todo también para los deportistas. ¿Qué contexto tiene sobre todo este Campeonato Nacional acá en Loja? Bueno, primero que tiene el aval de la Federación Ecuatoriana de Atletismo y de World Athletics. Y este es un evento de carácter mundial, por ende los deportistas que vienen a participar acá en Loja van a buscar poner la marca para Juegos Olímpicos en París. Entonces, por eso nos visitan de varias latitudes del continente, sobre todo más o menos tenemos cinco o seis países confirmados. Es una ruta que está avalada por la Federación Ecuatoriana de Atletismo. Entonces, da mucha relevancia. Nos visitan de Perú, de Guatemala, de Bolivia, nuestros exponentes de Ecuador, donde la marcha estaba bastante bien rankeada. Así que por eso es la importancia de este evento. ¿Cuántos marchistas aproximadamente veremos en escena en este campeonato acá en la provincia de Loja? Bueno, nosotros esperamos superar los 100 marchistas. Estamos desde las categorías menores hasta la categoría absoluta. Obviamente el espectáculo lo dan la categoría absoluta. Hay un despliegue de más de 30 jueces dentro de la ruta de un kilómetro. La marcha creo que para nosotros es un deporte histórico por las vivencias que se ha tenido con Jefferson Pérez. Es muy querido. Así que en puesta en escena son cerca de unas 300 personas, de los cuales superamos los 100 deportistas. En cuanto a jueces, comisarios, personal dirigencial, oficiales, etc. Entonces vamos a tener una gran cantidad de personas visitando nuestra ciudad. Loja siempre también se ha destacado, presidente, por esta disciplina, sobre todo con Yadira, Yanet, ahora mismo Jordi, que está clasificado ya en los Juegos Olímpicos. ¿Realmente Loja merece que este campeonato se desarrolle acá en esa provincia del sur del Ecuador? Por supuesto, de los cuatro atletas olímpicos que históricamente Loja ha puesto en escena a nivel mundial, tres son marchistas, Yadira Guamán, Maritza Guamán, ahora Jordi Jiménez, pero también tenemos el caso de deportistas históricos como Juan Rojas, como Patricio Ortega. Entonces va a ser un muy bonito espectáculo que también ellos nos van a acompañar estas glorias que les menciono, les hemos hecho una invitación especial. Pero también no simplemente vamos a cumplir con el papel de organizador, sino también vamos a competir. Tenemos deportistas del género masculino y femenino, que por supuesto el más conocido es Jordi, pero viene John, viene Paula, vienen algunos chicos de categorías inferiores que se han venido preparando durante mucho tiempo para ahora competir en casa, en la ruta que ellos entrenan, así que tenemos muy altas expectativas de conseguir las medallas de oro, por supuesto. Para los lojanos, sobre todo, ¿cuál será el recorrido, el circuito? ¿Dónde se puede ubicar de mejor manera la gente para poder observar este espectáculo deportivo? Bueno, va a ser en la avenida Emiliano Ortega, más o menos tomando como referencia hasta la calle Lourdes y hasta la calle Rocafuerte. El circuito es de un kilómetro. Hace dos semanas estuvieron personal de la Federación Ecuatoriana de Atletismo para avalizar esta ruta. Y creo que también es un empujoncito que nos da la Federación Ecuatoriana de Atletismo porque nos hemos dado cuenta que en este último tiempo, al menos el sector del estadio, en las mañanas, en las noches, está siendo desarrollado y concurrido por atletas. Así que, qué mejor que donde entrenan la comunidad lojana, pues puede hacer un evento con una ruta avalada. ¿Este sábado a partir de qué hora? A partir de las seis y media de la mañana ya empieza la primera categoría, en la rama femenina. Nosotros a las cinco de la mañana ya estamos con todo el personal logístico, todo lo que tiene que ver con la organización. Más o menos hasta las once de la mañana y de ahí en adelante, pues tenemos ya la premiación que lo vamos a hacer aquí en el parqueadero de la explanada del Estadio Reina del Cisne. Así que hacemos la cordial invitación y esperamos que nos acompañen. Pueden ubicarse en todo el sector del kilómetro que va a estar con seguridad para que nos puedan acompañar los ciudadanos y sea un evento realmente muy atractivo y de calidad como Loja se merece. Kevin, como usted también lo decía, justamente este tipo de actividades y eventos deportivos que congrega a la mayor cantidad de deportistas de todo el Ecuador dinamiza también la economía de Loja. Hay más de 100 deportistas que estarán acá, seguramente también con sus equipos, entrenadores y mucha gente que son parte de la logística de cada uno de los deportistas. Esto dinamiza y forma parte también de esta reactivación que muy merecían y lo necesita también la provincia de Loja. Sí, por supuesto, en el año 2023 ya trajimos cuatro eventos de carácter nacional. Nosotros más o menos tenemos que hemos superado los 2.000 deportistas que han venido para estos eventos oficiales. En este 2024 tenemos planificados seis eventos nacionales junto con esto de la marcha. Y obviamente tenemos que estar preparados para recibirlos. Hay que entender que el deporte es una industria que mueve muchísimos rubros, la alimentación, el hospedaje, el transporte. Entonces, esos recursos se van a quedar en la ciudad de Loja y esperamos que, como siempre, nosotros los lojanos somos buenos anfitriones, podamos recibirlos y, sobre todo, apoyar a nuestros atletas el día de la competencia. Muy bien, presidente, muchas gracias a ustedes, amigas y amigos invitados para que este fin de semana, el día sábado, desde tempranito puedan darse acá cita exteriores del estadio.